Esta actividad se enmarca en el proyecto que se denomina Reafirmando Vocaciones, que viene llevando ya desde hace varios años la facultad y la intención un poco es invitar a las escuelas secundarias de la ciudad y la región que vengan a conocer la facultad y que tengan la posibilidad de tener un encuentro con profesores, gradados y estudiantes de las distintas carreras que se dictan en los ocho departamentos que tenemos en la facultad y poder participar de algunas experiencias en los espacios de laboratorio y de aulas donde docentes e investigadores de nuestra universidad desarrollan sus tareas. Un poco la idea es que los chicos puedan entrar en contacto con carreras que puedan ser de su interés en la facultad y también conocer qué actividades desarrollan los investigadores en sus proyectos de investigación y que puedan conocer los ámbitos donde esas actividades se llevan a cabo. Los grupos de docentes a cargo de la actividad han preparado charlas, experiencias demostrativas o experiencias de diferente tipo y los estudiantes, que los grupos no son tan numerosos, los hemos organizado de esa manera, van a poder participar activamente de esas actividades y sacarse las dudas acerca de las carreras. Además, contamos con la participación de estudiantes tutores que van a acompañar a los estudiantes de las escuelas secundarias en el recorrido por la universidad y los van a acompañar entre los distintos espacios donde tienen lugar estas actividades. Están previstas dos jornadas más en agosto, los días 9 y 10 de agosto, por la mañana y por la tarde, porque para esa instancia ya tenemos mucha más cantidad de estudiantes inscriptos de las escuelas. En la jornada de hoy recibimos estudiantes de la Escuela de Agronomía y del PIT San Pantaleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!